... Segunda hora de la mañana en ES Radio, el tiempo ha enfriado muchísimo este fin de semana, a partir de ahora se va a estabilizar un poco, es lo único que se va a estabilizar, el tiempo, las líneas se concentrarán en los Pirineos y poco a poco las temperaturas volverán a subir, han bajado como 10 grados, ahora en Madrid tenemos 11 grados y llegaremos a 19, hemos llegado a estar a 27 la semana pasada, la máxima, Huelva, 27 grados, y la mínima, pues los dos clásicos, Teruel y Soria, que claro, ante la deserción general, ahí están, 3 grados. Vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander, Lo he dicho a las 6, llevamos tiempo diciéndolo, no se puede hacer cuando dan un golpe de Estado, como que no es un golpe y como no es contra el Estado. Mariano Rajoy, hay que leer el artículo de Luis Herrero hoy, se ha convertido en un traidor a la nación española, al Estado español y a la legalidad vigente. Con tal de tirar año y medio en la Moncloa, este tío ha pactado con orgullo que nombren al que sea, hasta un tío que se cisca en todos los españoles. Como esto de España parece que a los pobres no les afecta hasta hoy, cómo será de grave la cosa que hasta Juan Cruz en el país dice, ¿qué diríamos si lo que dice de los españoles lo dijera de los canarios, de los gallegos? Bueno, los aragoneses lo dicen habitualmente, pero como tenemos esta casta política desgastada, cualquier cosa. Los valencianos son colonias, los baleares también, pero han visto lo que está pasando en el país vasco y navarra. Hoy hay una editorial en el diario El Mundo, que se refiere a un reportaje, una entrevista con una de las mujeres a las que las feministas de guardia, podemitas y proetarras, que esta historia de la manada la monta el gobierno de Navarra con la ETA y con Podemos. A ver si alguna se entera, que es que no se enteran. Luego que sube Podemos y baja el PSOE, ¿cómo no va a subir? Si están otra vez en la calle como hace 14 años. El Prestige, la guerra de Irak y el OCM, si es lo mismo. Los que no ganan las urnas por la violencia y en la calle. Les da igual, feministas, regionalistas, ecologistas y econarices. Pero esta mujer dice, ha ganado el terror, me voy. Con un juicio por delante. ¿Quién ha acogido a los que patearon en el suelo? Ocho, no cinco, ocho, a esta mujer. ¿Quién ha acogido a esta mujer? Nadie. ¿Quién ha acogido a los pateadores? La izquierda. Podemos los recogió en las cortes. Y Ana Pastor, que es un horror como presidenta del Congreso, que es la cobardía, es Mariano, es Mariano con nariz, o sea, es Mariano. Por supuesto les dejó, les dejó las cortes, la sede de la soberanía nacional española para agasajar a los familiares de los pateadores de Alsazú. Todo está absolutamente conectado. ¿Cómo va Mariano a combatir el terror, el terrorismo etarra? Se ha pactado con el PNV la protección del nacionalismo en Navarra y el País Vasco. ¿Cómo va a atacar a un sujeto racista, siniestro? Chupacirios le llama hoy, recogiendo Raúl del Pozo, lo que tiene el saber español, que te acuerdas de lo que llamaban a los carlistas, chupacirios. Bueno, chupacirios de Monserrat, que tiene el fanatismo del creyente, pero del que no cree en la universalidad ni en el perdón, no, 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 que cree en la superioridad de su raza. Un racista redomado, un despreciable sujeto, un tío que jura, que propone, que advierte, que va a hacer la constitución de la República Catalana, que el proceso no es que continúe, es que se agrava. ¿Y qué va a hacer Mariano ante eso? Nada, porque lo que ha pactado con el PNV es que el 155 ha desaparecido. Ayer había unas declaraciones de uno de los abobados del Estado, que la máxima abobada del Estado de la historia de España, que es doña Soraya, abobada Sáenz de Santa María, abobada hasta almorzar y después todo el día, de estas listas solo para apuñalar a los suyos. Decía, bueno, por fin, por fin, el lunes ya no vamos a Cataluña. No, el lunes la Cataluña golpista está en Madrid. Y está en Madrid, hoy se va a votar, esta mañana, porque don Mariano Rajoy ha entregado cinco comunidades autónomas, las dos que están bajo el separatismo vasco, País Vasco y Navarra. Y las tres que están bajo el separatismo catalán, y digo bajo a conciencia, que están bajo el separatismo catalán, que son Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Baleares, las ha entregado a los enemigos de España y de la libertad y de la mayoría de la población que allí vive, a cambio de un año y medio en la Moncloa para tocarse las narices. Si esto no es alta traición, que venga Dios y lo vea. Niño, que es, digo hoy en mi columna del Mundo, que es la bolita de sebo, de la bolita de azufre, que representa muy bien el alma sórdida de Mariano Rajoy, dice que ha vuelto la legalidad a Cataluña. ¿La legalidad? ¿La legalidad? ¿Pero cómo va a volver la legalidad si lo que dicen es que continúa el golpe de Estado? Y lo advierte, insulta, se ríe, cuando Inés Arribadas, que hizo un extraordinario discurso, le dice, pero ¿qué es eso en que aquí nos llame? Bueno, las cosas que dice de los españoles, este psicópata racista, que repito, si la dijera de los de Murcia, Murcia ardería, pero si lo dicen de España parece que es gratis. No, ahí en España estamos todos, incluyendo más de la mitad de los catalanes, que no votan separatista, y es a los que llama los fascistas españoles que viven en Cataluña, y que por supuesto hay que expulsar. Este es el psicópata que Mariano Rajoy considera la legalidad. Esto es lo que llama Millo, el siniestro Millo, el bolita Millo de la bolita de azufre Soraya, del bolo de Mariano. Bolo en Aragón significa bobo de baba. Dice, mira que es bolo este. Porque es tonto, es de estos listillos que le viene tonto. Es que Millo dice que es la culminación del 155, acabáramos. O sea, que la culminación del 155 contra el golpe, es que el golpe se agravara. Hombre, muchas gracias. ¿Es legal? No. No, no es legal. No es legal. Hay un artículo que publicó también este sábado, Javier Somalo, aquí, en Libertad Digital, que se llama el estallido, es el fin, del Estado de las Autonomías. No se puede admitir que una comunidad autónoma se crea por encima de la Constitución y del conjunto de la soberanía nacional. No se puede tolerar más y mientras haya autonomías, por supuesto que lo vamos a tener que tolerar y que tragar. Esto es el fin del Estado de las Autonomías. Esto no admite retoques. Puede haber una reforma radical o una ruptura. Es decir, Vox dice, hay que suprimir las comunidades autónomas. Ciudadanos, que no va a tener más remedio. Decía, el Estado debe asumir algunas de las competencias. Hombre, por supuesto, lo primero, interior. Lo primero. Lo primero, la policía. inmediatamente después, la educación. Por supuesto, la cultura y los medios de comunicación. Ni un euro, pero ni un euro, ni un puñetero euro, en ninguna radio, ni televisión, ni medio, ni público, ni subvencionado, que se dedique a combatir la legalidad constitucional en España. Pero ni un euro. ¿Lo va a hacer este gobierno? No. Se ha comprometido a hacer todo lo contrario. ¿A cambio de qué? A cambio de tirarse un año y medio Mariano tocándose la pituitaria. Dice, pero tendrá algún proyecto. Ninguno. A ver si está un día más que Aznar en el poder. Dice, pero eso es todo Mariano, naturalmente, que quieren más. Ah, ¿quieren algo más? Bueno, el ministro del Interior. Bueno, el ministro del Interior es Urcullo, pero el viceministro Zoido, que niega que se estén constituyendo los cárteles de la droga, que lo niega. Lo estamos viendo todos. Bueno, lo niega. ¿Por qué? Porque no puede pasar nada y si pasa tenemos que hacer como que es la normalidad. Noticia también de hoy. 40 narcos agreden a nueve guardias civiles que tienen que tirar al aire, disparar, para defenderse, en una boda. 40 narcos. No, pero no hay narcotráfico en la línea. No, no, no hay carteles. ¿Cómo va a haber? Con este gobierno maravilloso, ¿cómo va a haber algo? ¿Cómo va a haber golpes de Estado? ¿Cómo va a haber linchamiento de mujeres siempre que sean novias de guardias civiles? Claro. Si van por ahí, pues hombre, eso es atroz. Pero, si son novias de guardias civiles, está bien patearlas. Si se agona muere, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se acuerdan del de Zaragoza que mató a patadas un Podemita? Dicen, es que no ha habido muertos en Cataluña. Que no, los ha habido en Zaragoza. A patadas, del mismo que estaba allí. El Lanza, se llama, si hombre, este es otro de los protegidos de la horda Podemita. Mariano Rajoy no puede continuar en la Moncloa ni un día. Por supuesto, sé que va a tratar de continuar como sea. Le da igual. Pero yo decía ayer y lo mantengo, el rey, antes de firmar el nombramiento de alguien que viene a destruir España expresamente por la violencia, por lo menos, debería evacuar una consulta al Consejo de Estado. Porque es evidente que el rey está desasistido de la acción de gobierno fundamental para mantener la integridad institucional de la corona y constitucional de España. El rey ha sido traicionado por Mariano Rajoy y, por supuesto, por esa inutilidad llamada Sánchez. De Podemos hay que hablar. Son los socios de la ETA y del separatismo son los enemigos de España. Ya lo sabemos. Pero el gobierno que entre sus funciones tiene defender la monarquía constitucional española, por tanto, la monarquía y la constitución, ha traicionado a los dos y lo va a seguir haciendo hasta el final. Por eso digo que Mariano debería estar ayer y si hubiera sido anteayer mejor en su puñetera casa. Porque desde luego no merece estar al frente del gobierno de España, mejor dicho, detrás, escondiendo, escondiendo su vicio de seguir en el poder por lo que sea, pero ni un día más en la Moncloa. Porque ahí no tenemos un gobierno, tenemos una traición. Valientes os necesitamos porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias Autónomos por hacer que todo funcione. Quim Torra será nombrado presidente de la Generalidad gracias a la abstención de los cuatro diputados de la CUP. Los antisistema pedirán hechos a los separatistas que tras el pleno de investidura de hoy conseguirán 66 diputados frente a los 65 que dirán no a su candidatura. Quim Torra hizo un primer discurso golpista donde reiteró su intención de construir una república siguiendo el mandato del 1 de octubre y en nombre de Carles Puigdemont. El pleno serviría a Esquerra para burlarse una vez más del rey. Inés Arrimadas denunciaba en el Parlamento el menosprecio y la humillación que tienen que sufrir media Cataluña. El nuestro presidente es Carles Puigdemont. Nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al mandato del 1 de octubre construir un Estado independiente forma de república. Presento mi candidatura a la presencia de la Generalidad al servicio de estos tres propósitos. Hoy se nos presenta una candidatura para que el Estado lo acepte y el Borbón la rubrique. Borbó la rubrique. Humillar, dejar y menospreciar a los catalanes que nos sentimos españoles aquí sale gratis, señoras y señores. Sale gratis. Y humillar al resto de españoles aquí sale gratis. Y es una auténtica vergüenza. Y me duele en el alma. Bueno, y no deberías haberle dado nunca la mano el problema de Inés que estuvo extraordinario. Es un discurso verdaderamente extraordinario. Haciendo lo más difícil que es ahora en Cataluña. Que es decir, no nos vamos a rendir. No nos vamos a cansar de luchar contra los separatistas. Que es lo que hoy así es el clavo ardiendo al que se tiene que agarrar media, más de media Cataluña que no ha votado separatista. Pero no tiene ni un medio de comunicación. No tiene nada. Y Mariano se lo ha dado todo a sus enemigos. Mariano le devuelve todos los poderes del Estado a quien anuncia claramente que los va a utilizar para destruir el Estado. Esta es la legalidad. Rodeado además, ojo, que dice que su presidente legítimo es el forajido de Berlín. Y Mariano esto le llama la normalidad. Pero ¿cómo se puede decir que esto es la legalidad cuando se basa en la ilegalidad y proclama la ilegalidad? Ese gobierno, el que vote hoy los matones, los enemigos del desodorante y de España, de la CUP, es un gobierno ilegal y además ilegítimo hasta el tuétano. A ellos la ilegitimidad les da igual. Ellos son racistas, odian España. No, no. Es ilegal. Es clamorosamente ilegal que alguien que viene a continuar un delito sea elegido como si no estuviera cometiendo ese delito. Porque lo está cometiendo. Rodeado además de delincuentes en el mismo gobierno. Tras el pleno de hoy, Quim Torra formará un gobierno y se pondrá fin al 155. El brazo ejecutor de Puigdemont en Cataluña será el Sartadi que podría ser consejera de presidencia. Junto a Josep Rius y Jaume Clotet forman el grupo Max Próximo al expresidente golpista. Miquel Buch podría tener especial importancia en este puzzle como consejero de interior. El exresponsable de la Asociación Catalana de Municipios fue identificado montando barricadas a la policía durante el 1 de octubre. Enric Millo, delegado del gobierno, dice en Cataluña Radio que la legalidad ha vuelto. La legalidad ha vuelto a Cataluña y si el señor Torra fuese elegido en ese momento y con la constitución de un gobierno, culmina el objetivo del artículo 155. que era salir corriendo de allí y pactar con el PNV. ¿Cuándo pactó realmente Mariano con el PNV su deserción de sus obligaciones como presidente del gobierno de España? Porque esto no es de ahora. ¿Cuándo lo ha pactado? Han pasado siete meses desde el golpe en Cataluña. ¿Cuándo pactó con el PNV eso? Hace ya tiempo. Hace ya tiempo. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. ¿Qué hizo en México para traicionar al PP? No lo sé, pero lo hizo. Traicionar al PP y a España. No ha hecho otra cosa desde entonces. Pero diez años después todo se descose. Se descose. O sea, lo que en Bulgaria, capital Valencia, como yo califique aquel congreso infecto, patroneado por el joven Arenas y el imputado y desimputado Camps, nunca un partido tan grande estuvo en manos de gente de tan poca cosa y tan poca solta, como dicen en Cataluña, es decir, tan memos bueno, Camps, que me perdone Arcadi Espada, pero para mí tonto perdido. Ahora bien, Arenas no es tonto, es tan malo como Rajoy. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, es que el sistema en dos días ha estallado. Es que en dos días, en sábado y hoy lunes, sábado y domingo, porque en domingo ya hemos visto toda la información, incluyendo que la CUP, por supuesto, ¿cómo no va a votar a un golpista? O sea, que la legalidad para mí y yo es Puigdemont, echa le guindas al pavo. Pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Todo el sistema de partidos en que se ha basado la democracia en España en estos 40 años ha saltado por los aires. La encuesta que publica hoy el país es sólo el comienzo de lo que es evidentemente el derrumbe del bipartidismo. Ya lo veíamos, pero una cosa es que los dos partidos que se han turnado 40 años en el poder vayan mal y otra cosa es que vayan por detrás de los dos partidos emergentes. Del bueno, del español y del malo, del anti español. Pero eso es lo que pasa. Sí, según la encuesta de Metroscopia, PP y PSOE caen a sus niveles más bajos situándose como tercera y cuarta fuerza política respectivamente, con un 19,5% de los votos y un 19% de los votos. Ciudadanos ganaría las elecciones con un porcentaje, su porcentaje más elevado, el 29,1, a más de nueve puntos de Podemos que se situaría en segundo lugar. Otros datos interesantes que deja la encuesta son los referentes a la aceptación de candidatos por parte de sus votantes. El 65% de aquellos que dieron su voto al PP prefieren que Rajoy no repita. Hoy en La Razón Martínez Maillo asegura que ve al presidente del gobierno Mariano Rajoy con ganas y disponibilidad de volver a ser candidato. Yo lo creo. Primero porque Mailloteles es sabio, Aristóteles y Mailloteles. Y luego porque le he visto cómo ha cambiado la apostura, su singular apostura a la hora de hacer ejercicio. Ha trocado el trocotecillo cochinero que es así por una cosa que es como si un mozo borracho figurase que hace el paseillo. Ahora va así. Iba al lado, iba al lado el pobre nocilla que merendilla, iba al lado por las playas de Cádiz mientras Mariano hacía así. Dice, pero ¿dónde vas Mariano? Pero ¿quién te ha visto Mariano? Pero si antes eras así. Pero ¿qué me dices Mariano? Pues claro, tiene unas ganas locas de seguir así y si tiene que hacer de la bandera se pondrá encima un cubo con la ropa. Cualquier cosa. Tirar. ¿Tirar para qué? ¿Tirar a cambio de qué? Ah, no sabemos. Mientras tanto, en Madrid la cosa continúa. En tres días comienza la sesión de investidura de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Lo hará gracias al apoyo de Ciudadanos a pesar de la presión ejercida desde Podemos y PSOE. Hoy la dirección del partido ratificará los cargos de la gestora que dirige Pío García Escudero con Juan Carlos Vera. También se conocerá si se incorporan nuevos miembros a la dirección del partido. Suenan los nombres de Pablo Casado y José Luis Martínez Almeida. Escuchamos a Enrique Osorio portavoz del PP en la Asamblea y a Ignacio Aguado. Es que el momento no es bueno para el Partido Popular y no lo podemos negar. Ha tenido que dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid. El año pasado dimitió la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto es lógico que los ciudadanos sientan una cierta desafección en este momento a las siglas del Partido Popular. Pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y lo que le pido al señor Garrido es que se comprometa a evitar nuevos escándalos en la Comunidad de Madrid, a evitar nuevos problemas a los marileños y a gestionar de forma interina el gobierno de la Comunidad de Madrid hasta el año 2019 es cuando habrá lecciones. Ha vuelto a repetir el señor Garrido que quiere ser investido presidente de los madrileños que él cree que se hizo todo bien en la crisis de Cifuentes. Si cree eso o bien no se enteró de nada o bien se está riendo de nosotros. Es un muy mal comienzo antes de haber sido elegido presidente. Bueno, vamos a tener hoy a las 9 y cuarto a Ángel Garrido aquí para que nos explique qué planes tiene. Yo sé el plan que tendría que tener cualquier democracia decente con Podemos. La ilegalización. Vamos a ver. Hoy publica OK Diario que han vuelto a condenar y además se ha condenado a las costas a Pablo Iglesias por la querella que le puso a Eduardo Inda. Ya saben que los podemitas como tienen siempre jueces de su lado porque siempre hay un juez por un remedio siempre hay un juez para una injusticia en España. También los hay justos pero para una injusticia siempre hay siempre hay un carmeno por ahí. Bueno, pues demandó Eduardo Inda cuando dijo que había cobrado un cuarto de millón de dólares de Chávez del régimen de Maduro que es lo mismo Maduro, Chávez el gorila rojo el simio Bermejo ¿qué más da? Por supuesto la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice que está acreditado que los cobró en el paraíso fiscal de las Granadil este es el jefe han repartido millones de euros que vienen de lo que les han robado a los venezolanos que matan de hambre o del narcotráfico de las FARC que es el que abastece la acción exterior de Cuba de Venezuela naturalmente de Colombia por cierto Santochenko el socio de Timochenko el siniestro presidente que quiso entregar Colombia a las FARC con la bendición del siniestro inquilino del Vaticano y del inquilino de la Casa Blanca entonces Obama sigue por aquí debe ser que hay mucho sobra mucho dinero por cierto no era Osorio sino Martínez Almeida el que hablaba pero Errejón Errejón es el tío que ha hecho mucho peor y mucho más que Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes no se ha llevado un duro hombre mira usted se llevó dos tarros de crema y los pagó ha pagado la beca Black Errejón la beca Black que se concedió a sí misma a través de un tío al que le dio nada menos que un escaño en el Congreso los miles de euros que robó a la Universidad de Málaga dice mal comienzo tú eres un mal comienzo y un pésimo final pero ¿quiénes son estos tíos para hablar? pues son los niños de la sexta el perpetuo festival de sexta visión porque en el festival de sexta visión solo participan los enemigos de España como en el de Eurovisión y así quedamos una pausa valientes os necesitan es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos seguimos aquí en la mañana de radio con Silvia Rivero y Rubén Fernández claro al lado del golpe de estado en Cataluña del alzamiento separatista del golpe permanente en Navarra en fin del atropello permanente de los derechos civiles en la comunidad valenciana en Baleares bueno pues parece que lo de Algeciras no tiene importancia vamos a ver que se instale el narcotráfico en España tiene una importancia tremenda porque aunque los jueces en España son los únicos del mundo que jamás han sido corrompidos por el narcotráfico sin embargo todos los años la guardia civil que siempre ha sido más decente que los jueces porque por eso es una pareja se crea un paquillo para que uno vigilar al otro para evitar la corrupción es un invento del duque de Ahumada genial siempre en pareja uno vigila al otro cuidadito dice bueno se puede sobornar a los dos hay otra pareja está previsto pero los jueces son los únicos que nunca han sido corrompidos por el narcotráfico todos los países tienen jueces corrompidos son los que pillan y echan la guardia civil todos los años echa a docenas de tíos corrompidos en la frontera ¿por qué? porque son 90.000 guardias civiles y por supuesto pues como no va a haber corrupción si hay tanto dinero pero decir que no hay narco en España es una atrocidad que solamente se puede permitir este gobierno de traidorazos porque ya no son traidorzuelos pero ya son traidorazos venimos diciendo pero hace ya meses que el ejército la UME el ejército que creó Zapatero que parece que está muy bien organizado la UME que es una unidad militar de intervención inmediata tiene que intervenir el campo de Gibraltar pero el ejército porque la policía no puede el ejército ¿por qué? porque en México se ha comprobado que lo único que impide que la mezcla de violencia y corrupción frene a la policía por más que se empeñe pero siempre hay un policía que dice oye a ver si me van a matar aquí estos tíos y encima tengo la hipoteca sin pagar o le amenazan con que saben dónde va la escuela a sus hijas y etc es que vaya el ejército y se vaya la policía eso es lo que hacen en México y funciona pero eso es lo que tienen que hacer en España tiene que ir el ejército tiene que ir la UME que está para eso es una unidad militar de intervención inmediata para emergencias tiene que ir allí porque es evidente que ya hay clanes aposentados que persiguen a la policía y este fin de semana lo hemos visto o sea nueve guardias civiles fueron rodeados por 40 narcos tuvieron que tirar tiros al aire 40 pero dice Zoido que no hay un problema con el narcotráfico no hombre no hombre no y las chicas no beben en España las menores de edad no beben no beben nada práctica bueno Fanta a lo mejor de naranja alguna vez Terimont pero vamos a ver es que es evidente lo que está pasando están tomando el estrecho y esta gente si lo toma como son asesinos no es fácil que lo suelten ahora todavía pronto será tarde por fin dos días después empiezan las detencias en Algeciras las autoridades han detenido a dos de los 40 agresores que este fin de semana atacaron a nueve guardias civiles de los grupos de acción rápida que luchan contra los cárteles de la droga los agentes salían de un bar cuando los agresores que estaban en una comunión les lanzaron botellas maceteros y piedras los guardias civiles respondieron lanzando al aire tres disparos disuasorios ocho de ellos tuvieron que ser ingresados pero ya han recibido el alta el suceso tiene lugar dos semanas después de que el ministro de interior Juan Ignacio Zoido negara la amenaza de que denunciaba a la guardia civil de la existencia de un cártel de la droga en el campo de Gibraltar esa droga viene directamente de Colombia viene de las FARC que es el protectorado de este siniestro sujeto llamado Santos que está Santochenko que es el socio de Timochenko que quiso entregar Colombia a las FARC a Cuba y a Venezuela viene a España cuando deberían detenerlo en Colombia o sea que no diré más solamente que es un indeseable como zapatero son los socios de Cuba y de Venezuela toda la droga que entra en el campo de Gibraltar toda viene del Caribe excepto una parte que viene de Argentina a partir del puerto de Rosario patria chica de Chevinga Dominga casualmente pero lo esencial viene del Caribe viene de las FARC que es el primer cártel de la droga del mundo y viene Santos con esa carita que tiene de niño de primera comunión a decir que el gobierno que venga tendrá que seguir su proceso de paz quiere decir de rendición ante el narcotráfico pero siguen saliendo noticias y el mundo ha publicado este fin de semana un reportaje absolutamente extraordinario sobre la corrupción de la FAFE no confundir con la FEFA o María Josefa no la FAFE que es la FAFE lo que llaman en Andalucía el fondo que es un fondo de reptiles a cuenta de los parados todo lo de Andalucía se hace cuenta de los parados parados cursos de formación fondos para formación de los parados de la formación de los parados etcétera y que se diga estaba en el dinón en Puticlús Don Ángelo hoy estaba leyendo lo del mundo y dice ay ha conocido tiempos mejores que tiempos las fuergas de Don Ángelo célebres en toda Andalucía vamos en Sevilla no se hablaba de otra cosa y quien pagaba aquello las tarjetas black sex black en la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía ha sido una agencia de colocación para personas del PSOE con dinero que debería haberse destinado a los parados según informe de la Guardia Civil los gobiernos socialistas han enchufado a más de 200 personas en la FAFE la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo además una tarjeta corporativa de la entidad fue utilizada para pagar en un club de alterne otro informe del Tribunal de Cuentas revela que la Junta le otorgó casi 50 millones de euros en ayudas ojo o sea aquí es que tiraban las decenas de millones de euros cada millón de euros son 167 millones de pesetas aquí como eran a veces de Europa no, no eran para los españoles para los parados españoles parados no han estado parados nunca a la hora de gastarlo recuerdan a uno de los conseguidores que decía su madre mi hijo tiene pasa una vaca una vaca una vaca y la vacada de miura también bueno pero la lengua sigue siendo la herramienta fundamental para la imposición de una dictadura separatista catalana no solo en Cataluña en Baleares y en la comunidad valenciana en Baleares mientras llegaba y no llegaba el Torra este o Puch Torra o Chistorra o como diablo se llame el siniestro racista mientras en Baleares han apretado el acelerador y quien lo aprieta Francina Armengold de la PSOE la amiga de Pedro Sánchez con un par la prueba oral de catalán a los aspirantes a trabajar en el Instituto Balear de Salud ha sido una nueva escabechina el 82% de los profesionales que superaron la prueba escrita ha suspendido ahora la parte hablada de los 114 aspirantes solo 22 han aprobado el examen pues si es que se trata de echarlos y donde pero médicos enfermeros cirujanos si 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 esto es la aportación del socialismo a la sanidad pública echar donde mandan los nacionalistas que son ellos porque en Valencia y en Baleares los nacionalistas son los del PSOE es peluquinis y la armengol esos son los separatistas los que utilizan la lengua contra su propia población son los del PSOE claro como no se va a hundir Pedro Sánchez en las encuestas debería estar por debajo de las alcantarillas con su amigo Rajoy porque a la hora de repartirse la justicia se entienden divinamente que bueno te doy este juez a ti tú me das ese juez a mí etcétera es igual van a acabar en el guano los dos y mientras tanto aquí en Libertad Digital ha tenido lugar la primera la primera presentación de verdad de lo que sería el programa económico de Ciudadanos con los dos que supuestamente serían dos piezas importantes en el gobierno de Rivera que son Garicano y Tony Roldán y la verdad es que ahora sí que parece un plan armado Luis Garicano y Tony Roldán responsables de Economía de Ciudadanos han explicado el programa económico del partido en una entrevista en Libre Mercado de Libertad Digital los de Rivera aseguran que si ganan las elecciones pondrán en marcha una reforma integral del mercado laboral incorporando el contrato único en los primeros 15 días de gobierno y se comprometen además a rebajar el impuesto de sociedades España tiene unos tipos impositivos muy altos los tipos altos empiezan en rentas bastante bajas más que en otros de Europa y sin embargo recaudan menos ¿qué pasa? pues que el sistema está lleno de agujeros queremos bajar el tipo de sociedades y a la vez eliminar y reduciendo las deducciones por de ese impuesto en particular por intereses tenemos un sistema laboral que penaliza de manera sistemática a los jóvenes que tenemos el sistema de contratos incentiva a que no se hagan contratos estables porque tú no quieres dar estabilidad porque prefieres tener un temporal rotando todo el tiempo por muy bueno que sea hay que cambiar ese sistema dar la misma protección es lo que proponemos en nuestra ley es la misma protección que tienen los indefinidos ahora a todos los trabajadores bueno esto depende de las empresas ahí a Tony todavía le queda un cursito que se lo dé Garicano pero la parte fundamental de los impuestos que antes no la tenían clara ahora ya lo tienen clara siempre hemos dicho el problema de la presión fiscal no es que vaya contra los ricos los ricos siempre pueden evadir el dinero siempre ¿qué creen? ¿que Cebrián tiene el dinero aquí? bueno claro que no por supuesto que no ¿dónde lo tiene Pablo Iglesias? en las Granadinas los ricos de verdad tienen sociedades y tienen medios tienen ingeniería para sacar el dinero fuera ¿a quién machaca? la clase media baja que tiene una entrada de sueldo público o privado y que te machacan porque no te puedes defender ¿por quién va el murciélago? ¿por el dinosaurio? no hombre no por el ratoncito que no se puede defender el vampiro ataca a un ser menor desvalido pero bueno la verdad es que hay que ver porque es una es una no es una entrevista realmente es una charla muy a fondo sobre los problemas fundamentales de la economía y los fundamentales están abordados es decir por primera vez ya esto ya no es un partido de aficionados o sea vale la pena que vean en Libertad Digital esa reunión porque realmente ahí se plantean los problemas de España se puede disentir de algunas cosas pero al menos tiene un nivel que es justo lo que siempre le pedíamos a ciudadanos tuviera un nivel y desde luego ahora lo tiene vamos con la prensa económica con la caja es la mañana muy buenos días muy buenos días hay que remitirnos a esos desayunos encuentros es un encuentro en Libertad Digital con Manuel Llamas Domingo Soriano tutelado por Mariano Alonso con Garicano y Roldán digamos viendo a fondo del programa económico de Ciudadanos se llega al poder que viendo la encuesta hoy del país es verdad que hace mucho tiempo que dijimos que como no cometa muchos errores o siga cometiendo los aciertos criminales que viene cometiendo Rajoy se irá a la mayoría absoluta y si no al tiempo porque es que se debe venir pero bueno lo importante es que ahí está también para discutir por ejemplo lo laboral yo creo que Tony Roldán de resbala fíjate escuchábamos hace nada un minuto poníais ese corte de Tony Roldán en esa conversación diciendo que en España muchos empresarios pues siguen queriendo empalmar contratos temporales aunque el contratador el trabajador le valga esa noticia es del año pasado además es falsa es falsa el año pasado y es falsa se lo recordó Domingo Soriano en esa conversación y hoy lo hace en Libertad Digital en Libre Mercado en la noticia de apertura el mito de la precariedad post reforma laboral con el mismo número de asalariados que ya tenemos que hubo en 2006 actualmente hay el mismo número de asalariados que en 2006 hay un millón más de contratos fijos o indefinidos es tan jovencito Tony Roldán es que es más joven que tú si es una cosa yo voy a tener que poner una guardería pero para los invitados del gobierno de Ciudadanos esto es bueno no que cuando esté en el gobierno ya no querrán que les discutan pero o sí porque van a heredar una situación que todas las ayudas sean pocas hay una persona que se dedica a contar cada día en Crónica Global las empresas que se van de Cataluña el tío está en el registro y cada día va contando las que se van es que siguen yéndose decían 3.000 ya van 4.550 empresas se van de Cataluña desde el 1 de octubre es una pieza que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz recopilando recordando un poco cómo ha sido este éxodo y este goteo que sigue vamos que continúa actualmente la situación que todavía atraviesa Cataluña bueno y en la actualidad económica que sale los lunes como siempre hoy una noticia refrescante hoy refrescante Coca-Cola dice quiere ser como Apple dice actualidad económica que han encendido la mecha de la revolución en Coca-Cola porque no quieren ser solo una empresa de refrescos sino una multinacional de bebidas copiando digamos los estándares administrativos que llevan o de marketing que llevan en las grandes tecnologías ¿cómo conseguirán los fotógrafos que los grandes ejecutivos se presten a hacer el ridículo en las portadas? sí porque hay que reconocer que la portada es buenísima de la actualidad económica pero pero que dirán los hijos pero papá ¿por qué te pones una chapa en el ojo como si fueras el pirata del bar? efectivamente llevan la chapa en el ojo como si fuera un monóculo gracias a Dios ninguno ha puesto Coca-Cola al revés que también podría haber sido está en el derecho eso va en la buena dirección bueno a ver si lo han tenido que cambiar los grafistas de la actualidad económica dice ya que han hecho el canelo por lo menos que no caen rico en la empresa a día de hoy todo podría ser bueno nos vamos a los deportes porque naturalmente el golpe también continúa en Cataluña en el ámbito deportivo bien es verdad que había ahí españoles que plantaron cara ¿tienes un minuto? ¿para qué? para contarte que puedes cumplir tus ilusiones now ¿cómo conseguir un préstamo con un clic? sí, now ¿y estrenártelo ya? a la de now ahora ya está el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora más información en CaixaBank.es CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Vicente a pitarte buenos días buenos días Federico a ver, cuéntalo de Montmeló que es otra más de las habituales y bueno, gran premio de España en Barcelona y es verdad que en los últimos tiempos la FIA viene poniendo problemas a Federación Internacional de Automovilismo sobre la celebración de ciertos eventos allí como los entrenamientos este año que estuvieron bañados por agua en Barcelona pero lo de ayer vuelve a llamar la atención de la FIA y es que sonó el himno de Cataluña el segador si sonó durante el doble de tiempo que sonó el himno de España en el momento oficial en el que tenía que haber sonado para que se note y todo el mundo allí esperando, esperando aburridos ya que ello no paraba y seguía sonando y todos los aficionados llegados de todas las partes del mundo tenían que seguir oyendo esa simpatía modelo Torra para contrarrestar todo esto los dos pilotos españoles tanto Carlos Sainz Junior como Fernando Alonso cogieron sendas banderas de España y se envolvieron en ellas para dejar claro quiénes son los españoles que corren quienes trincan que son los de la música y quienes corren que son los españoles en lo deportivo el gran premio España pues como siempre sé tiempo y octavo para Carlos Sainz y Alonso sumando puntos bueno como siempre oye Alonso mejorando con respecto al año pasado pero futbolísticamente Federico ayer estuvo la jornada muy divertida y es que el Barça pasó de Invictus a Fostiatus y es que cayeron en el ciudad de Valencia 5-1 un Barça rabioso 5-4 5-4 5-1 5-1 se llegaron a poner el minuto 60 y a partir de ahí llegó la remontada casi épica con algún rebote con algún penalti con alguna protesta no señalada de forma flagrante como amarilla y es que al final 5-4 y el Barça se queda sin ese récord de la liga invicta sin Ter Stegen sin opciones para ser Zamora en esta última jornada se lo llevará a Oblak y tercero con la demostración clara como te vengo diciendo a lo largo del año de que este Barça sin Messi es un equipo absolutamente mediocre bueno el Madrid con Bale estuvo extraordinario Bale la primera media hora no hace falta tampoco un entrenamiento más de cara a Kiev 6-0 pero vamos a ver tú tú qué quieres que tú quieres que Raúl Vilas que es fanático del Celta de pronto tú te vayas a sentar que estas cosas pasan son un accidente tú te sientas en una silla y pon toda la silla y te pegas un castañazo y dices pero cómo me he roto la cadera si soy joven y estoy en muy buen estado pues porque la silla ha fallado yo creo que en primer lugar agradece que haya pasado un poco por encima del partido sin darle más relevancia encima barrena mejorcito ¿sabes? no es verdad al final bueno pues sí victoria del Ramadí un Celta que no estuvo bien pero no deja de ser un entrenamiento más para Kiev y el Madrid sigue sumando minutos solamente restan 90 será en el estadio de la Cerámica la semana que viene y efectivamente un gran Gareth Bale que oposita a ser titular en la final frente al Liverpool no quiera Dios por cierto 13 noches para 13 Champions ya quedan menos 13 noches creo que a ver si en la tienda Libertad Digital ponemos Lexatín para Madrid unos frascos así porque todo va a hacer falta ¿de Valeriana? ¿Valeriana? de Valeriana no sé si es suficiente Valeriana con Lexatín tómese su Lexatín con Valeriana en la tienda no es verdad que lo vendamos en Libertad Digital eso en las farmacias por cierto que además tenemos un representante de las farmacias que aquí somos muy farmaceu farmaciófilos farmaciófilos o sea que nos encanta la farmacia apotecófilos diríamos porque apoteque de griego de ahí viene lo de la farmacia los alemanes la conservan por eso en Mallorca pones apotec apoteca pues apotecófilos somos nos encantan las farmacias vamos a las noticias de cercanía en Madrid bueno Madrid es Carmena es el socio que necesita el golpismo catalán y vasco para que Madrid también esté tomado ojo con ella es radio adiós